Más de 200 profesionales del ámbito sanitario se han reunido aquí en el Paseo de la Pechina para hablar de microbiología y de enfermedades infecciosas. En la Comunidad Valenciana es la primera vez que se hace la unión de estas dos sociedades científicas que tienen un trabajo común en los hospitales, en los centros de salud y han seguido la línea de lo que se viene haciendo a nivel nacional donde la sociedad denominada SEIN, en ella participan tanto microbiólogos como infectólogos. Por tanto, este congreso de estas dos sociedades es un excelente paso y confío que en el futuro continúe también por esta línea. A lo largo de tres jornadas se ha desarrollado un programa conjunto realizado por un comité de expertos de ambas sociedades. A través de mesas redondas, simposios y talleres se han abordado aspectos novedosos vinculados a la actualidad que han despertado el interés de los asistentes. En estos momentos, como veis, lo que priva es sobre todo ébola, hepatitis C, que hoy hemos tenido una mesa redonda, pero también objetivos microbiológicos, resistencias, como veis hay una mesa de resistencias, infecciones de catéteres y dispositivos y no nos olvidamos ni los microbiólogos ni los infectólogos de los enfermeros. La enfermería tiene un papel importante porque a nivel de las heridas, las heridas crónicas y agudas, pues nosotros somos los que las tratamos normalmente con la colaboración del médico. Y es importante porque se va a hablar de biofil, de biopelículas, se va a hablar de la toma de cultivos, la toma de muestras y se van a presentar casos clínicos donde tanto un médico, en este caso un médico de infecciosos especialista, y la unidad de teleúlceras, hemos tratado a pacientes crónicos con patología de úlceras infectadas. Me faltaría una pata a la sanidad si no fuera por la enfermería, ya que existen grandes microbiólogos, pero no podrían hacer su función si no fuera porque nosotros somos quienes recogemos esas muestras para cultivo y debemos hacerlo con la excelencia que siempre nos ha caracterizado. Solo que la ciencia avanza y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Nuevos tiempos y nuevos conceptos vinculados a la microbiología de las heridas y la cronicidad. Pues el futuro, sobre todo en el campo que vamos a tratar hoy, de lo que tiene que ver con la microbiología de las heridas y las heridas en sí, está en reconocer que muchas veces estas bacterias no dan la cara como habitualmente pensábamos y que se convierte en un problema porque esto hace un retraso en la cicatrización y es fundamental para el profesional de enfermería que esté actualizado en estos temas porque todos los días las enfermeras trabajan con heridas. Actualización e investigación. Estas han sido las líneas claves de este Congreso. Gracias. 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 Gracias.